Como decías, un hecho que es lamentable que nadie lo desea, ni como docente, ni como padre, ni como alumno, ¿no es cierto? Pero bueno, sucede una situación en la escuela Díaz, en donde se denuncia a personal senador por algún maltrato o abuso hacia menores, por lo tanto se activó el protocolo de manera inmediata y realizando las denuncias pertinentes. Por parte de la justicia penal y también por parte de la Dirección General de Escuela que está trabajando en materia de investigación para determinar, resolver esta situación y bueno, con la pena que ambos senadores le pueden en este modo caber, ¿no es cierto? Sí, 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 bien. Pablo, con respecto a los senadores, ¿los dos fueron denunciados por la misma alumna o fueron distintos casos? Son distintos casos, son distintos menores y por lo tanto son dos denuncias aparte. Bien, o sea, dos denuncias a cada uno, o sea, una denuncia a cada uno de los senadores. Bien, y las alumnas, en este caso las víctimas, fueron, ellas son más o menos de la misma edad. Sí, 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 son alumnas de séptimo grado y bueno, que se animaron a dialogar, a informar, a hablar con la directora, en donde bueno, les manifiestan la situación, la mala situación vivida. Y bueno, por lo cual hay nomás la directora, bueno, realiza todo lo que el protocolo de la Dirección General de Escuela establece para estos casos. Y bueno, en el momento hasta se informa toda la dependencia de la Dirección General de Escuela, eso es inmediato. Bien. Se realizan las denuncias como corresponde, se da intervención al cuerpo profesional de DOIT, bueno, todo al pie de la letra fue llevado a cabo por la directora y la escuela. Bien, con respecto a los seladores ahora, en este caso, ¿qué sucede con ellos? ¿Ya fueron apartados de sus cargos? ¿Cómo continúa? En este momento los seladores han sido distribuidos en otra dependencia de la Dirección General de Escuela, en donde no tienen contacto con menores, hasta que el resultado de la investigación se determine, bueno, que pena a cada uno, ¿sí? Y bueno, y por otro lado, los resultados de la justicia penal, que bueno, eso corre paralelo también a la escuela, pero bueno, ahí no tenemos injerencia, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, tal cual. Con respecto a esta denuncia, ¿es la primera vez que los seladores obviamente tienen? ¿Habían ocurrido algún hecho similar? O bueno, cuando las alumnas cuentan esto, ¿fue la primera vez que les ocurría o ya venía ocurriendo desde antes? No, no, es la primera vez, digamos, no hay antecedentes, ni registro en la escuela, ni con estas personas involucradas, no se tiene registro anteriores. Ajá, bien, bien, bien. ¿Se sabe más o menos el contexto en el que fue esto? ¿Fue en un recreo? ¿En qué momento pudieron tener el contacto? Exactamente, no, bueno, lo he informado por cada una de las menores, realmente, bueno, es totalmente secreto, no lo podemos descubrir. Bien. Este, así que, bueno, sí, dentro del ámbito escolar. Escolar, escolar, bien, perfecto. Exacto. Después se dio a conocer que también, bueno, una de las madres, ¿no?, de estas alumnas, fue quien golpeó a uno de ellos, ¿esto también fue así? Exactamente, ante, bueno, cuando recibe la noticia, y bueno, como todo papá, como toda mamá, en este caso, sí, ante una situación tan grave, lo primero que uno atina, ¿no es cierto?, es lo que sucedió. Lo que sucedió, bueno, es por eso este golpe otorgado a uno de ellos, ¿no es cierto? Claro, claro, porque, bueno, en un primer momento se dio a conocer primero, digamos, esa situación, después como que se fue explicando un poco más y que, bueno, había algo de fondo, ¿no?, que era lo del tema de este abuso, que era algo un poco más grave, porque también recordemos que hace un tiempo, bueno, hablábamos sobre el hecho de esta vicedirectora, que fue agredida en General Alvear, pero, y lo llevaban como a ese ámbito, pero en realidad, bueno, claro, había otro problema de fondo que era nada más ni nada menos que, bueno, que un posible abuso, ¿no? Exactamente, son situaciones totalmente distintas a la vivida por la vicedirectora en el departamento de General Alvear, con esta situación acá de la escuela Díaz. Claro, bien. Está bien, está el golpe de por medio, pero son distintas las situaciones. Sí, 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 tal cual. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo siguen los procesos? Digamos, hay que esperar a ver lo que dictamina la investigación. Hay que esperar, por un lado, la justicia penal, y, sí, que, bueno, que todo lo que queremos, ¿no es cierto?, como docente, como padre, como alumno, que sea algo rápido, y que realmente, bueno, que la pena que reciban, la pena que se merecen, el resultado de la investigación, y como también por parte de lo que es la dirección penal de escuelas, como resultado también de esta investigación, que ya ha sido elevada a todas las actas y los informes correspondientes, bueno, acá interviene un cuerpo colegiado que se denomina junta de disciplina de la dirección penal de escuelas, en donde determina la sanción que le corresponde a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Bien, bien. Y con respecto a las alumnas, ¿hay algún protocolo en el cual se cumple ahora, digamos, que les brinden desde también la escuela, ya sea contención y demás? Exactamente, el acompañamiento del grupo de profesionales de DOITE, que está especialmente preparado para este tipo de situaciones, y, bueno, el acompañamiento, como bien lo dice, para ellas en particular, como para todo el grupo de alumnos. Claro, claro, sí, sí, tal cual, porque sabemos que, bueno, a lo largo de este tiempo también como que uno, bueno, y sabemos que en los distintos establecimientos se dan, ¿no?, se dan distintas charlas, clases y demás que van apuntado a eso, ¿no?, al poder denunciar, al poder, este, bueno, llevar adelante este tipo de denuncias para, bueno, para que no ocurran nada más ni nada menos estos hechos. Exactamente, es decir, los alumnos, los menores, tienen que dar apertura a esos sentimientos por ahí guardados, si los tienen, ¿no es cierto?, buscar la persona docente de mayor confianza, si no lo pueden hacer en la familia, buscar en la escuela a esa persona que, este, que, con la cual se sienten bien y pueden dialogar y pueden explayarse, que es lo que pasó, que es lo, este, así pudieron hablar con la directora, en este caso de la DIA, pero, bueno, este, siempre buscar el apoyo del docente para poder informar, y lo que informan los menores, bueno, todo, este, ahí nomás se activa el protocolo y, bueno, todo, y se inicia una investigación profunda de cada una de las situaciones, entonces, por eso la importancia de que hablan, de que informan, de que no se queden callados, ¿sí?, y bueno, que así van, van saltando distintos hechos, situaciones, este, que, bueno, bien sabemos que por ahí, este, situaciones que han pasado mucho tiempo, años, y, y, bueno, cuando una persona se siente realmente, este, cómoda para hablar, bien escuchada, este, bueno, lo, lo informa, lo menciona, entonces, eso es fundamental, no, no quedarse callado, tal cual, este, a todos los chicos, uno, uno, este, le está diciendo eso, ¿no es cierto?, que no se queden callados, que dialoguen, que busquen a la persona exacta para comentar, tal cual, Pablo, te agradecemos por la comunicación, Bueno, muchísimas gracias, que tengan buenos días. Igualmente, hasta la próxima, ahí estaba entonces, Pablo Saso, inspector regional de la Dirección General de Escuelas, en la zona sur, comentándonos sobre, bueno, sobre este caso.